hey hola chico chicas bienvenidos a oxygen not included muy bien gente estamos en el capítulo número 34 y vamos a ver el objetivo de este capítulo es poder construir o hacer vapor para darle al steam engine ok dije que en el capítulo anterior iba a ver cómo hacíamos para tener steam o sea cuánta cuánto vamos a necesitar realmente de steam engine para mandar el cohete pero no lo vi así que bueno vamos a una vez que lo llevemos a todo a full vamos a intentar cargarle qué sé yo si podemos otro de esto otro módulo de búsqueda y así aumentando hasta que más o menos tengamos lo suficiente además otra cosa que tengo que hacer bueno por aquí lo vamos a hacer ahora rápidamente lo vamos a hacer de acero vamos a sellar directamente esta parte del suelo ok porque aquí vamos a construir por lo menos la una primera parte que va a ser el hoy que me sale el telescopio directamente ok pero vamos a poner la realidad 9 acá tenemos una pipa que está muriendo pero creo que muere por la temperatura que tenemos aquí en realidad que 144 146 grados que es que esta parte creo que nos zarpamos un poco nos zarpamos mucho me parece si un mal goodness bueno me va a salir caro lo que es la reparación de esto recuerda que tuvimos que reparar esto y tuve que abrir acá y salió todo el vapor bueno ahora como verán el vapor entró por acá entró por acá y ya se metió a la zona de frío inclusive en la zona de frío se zampó toda la zona de frío y miren cómo está acá se derritió casi todo el hielo pero todo acá la salita va a cambiar de temperatura en cualquier momento y acá viene todo el agua que está cayendo como se está derritiendo todas estas cosas y el transformador este explotó este transformador en la donde enviaba energía agua no es por suerte no tenemos nada en ningún no hay mucho problema por al menos ahí ok esto está hecho de cooper en cualquier momento también van a morir si la temperatura se aumenta uno espero que no a ver para intentar parar esto vamos a construir acá un bloque sin su ley no me queda otra porque si no esto va a continuar y va a ser una salvajada en esa zona es aquí reparando lo poco a poco otra reparación que vamos a hacer directamente es aquí ok vamos a entrar vamos a romper estos los shut off esto que tenemos aquí y vamos a colocar directamente lo que son en los filtros estos filtros de gases ok lo colocaremos aquí y aquí problema de esto es que vamos a gastar casi 100 240 220 más de watts porque vamos a zamparnos obviamente que esto gastaban 10 bueno esto van a empezar a gastar entre los dos gastaban 20 ahora vamos a gastar 220 más o sea 240 en total ok por aquí hay cositas que hay que romper varias cositas que hay que romper para empezar miren este por ejemplo este desalineador ya no está funcionando o sea no está produciendo ya no está haciendo nada básicamente acá porque el agua llega por arriba directamente inclusive acá hay varias pipas que ya no están sirviendo y tampoco las quiero por el momento aquí ok así que lo que yo voy a hacer es romper desde aquí todas estas pipas que tenemos todas estas las rompemos no quiero verlas no la vamos a usar por el momento vamos a romper todo eso no sé si estoy colocando los filtros también pero bueno vamos a reconstruir este vamos a reconstruir este esta salida de líquidos también todas estas cosas vamos a reconstruir vamos ya desconstruir esta parte esto lo voy a activar ok la energía está de dónde está viniendo la energía está bien de aquí pasa que me da miedo porque va a empezar a agarrar energía de otra parte más o sea va a gastar un poquito más de watts bueno igual creo que es la creo que lo pueden lo pueden suplir por el momento si acá se está acumulando hidrógeno eso es bueno si se acumula hidrógeno y se está acumulando también oxígeno o le paga que mueble ok está llegando hasta aquí no me está cargando estos exotrajes bien vamos a romper entonces como un segundo hay que romper este este puente de aquí lo rompemos rompe el puente rompa del puente rápido que se nos que se nos rompe la máquina bien ok ya una vez roto el puente ahora si va a pasar el oxígeno tranquilamente como tiene que pasar perfectibility bien aunque ahora sí ya sigue de vuelta a su curso calculo que acá se destrabó bien perfecto no sé si lo trabamos muy temprano muy tarde pero que temprano pero bien por acá está funcionando perfectamente el oxígeno está llegando este recuerden que este oxígeno está haciéndose bastante fresco lío o sea va a estar tirando acá 19 grados todo bien el acá bueno no está tan tan fresco cuando está acá el oxígeno está 29 30 grados cuando pasa que aquí tiene un pequeño intercambio realmente de calor o no bueno igualmente creo que acá tiene bastante una temperatura bastante al día acá lo coloqué en 500 por lo menos como mínimo lo voy a aumentar a 800 para que solamente funcione cuando el gas o sea el oxígeno acá supera los 800 gramos para que no tampoco se nos pare de la nada acá tengo un siempre estuve durmiendo así vamos a cambiar acá un par de camas polux te vas a venir a dormir aquí polux aquí y el otro quienes eran y crack no en la micro aunque ya ni crack lo vamos a mandar a dormir acá a ver la micro aquí tenemos que tengo muy un millón de duplicantes acá solamente queda este que es roncador que no está detectando absolutamente ninguno de los que está durmiendo ahora mismo pero está todo perfectamente bien ahora bueno por el momento no sé entonces ponerlo en prioridad 9 voy a ponerlo en prioridad de a ver si los duplicantes tienen ganas y me viene a dejar acá en materiales que deberían en realidad deberían los que son story y todas esas cosas deberían venir a dejarme los materiales a ver story o sea lo que son supli más que nada son estos estos a cambio deberían poner en store vamos a ponerlos en máximo así nos vienen también a guardar porque si no si no agarran la prioridad la última prioridad van a ser recién lo último que van a hacer ahí está perfecta si ahí está ok ahora si vienen a hacer las cosas como tienen que ser esto lo tienen que reparar es que se está rompiendo y pablo que a la guat un limón ok 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 acá lo que está pasando gente miren voy a poner así lo que está pasando aquí es esto el acá hay una pipa que por lo visto tiene una alta temperatura como al tener una alta temperatura claro empieza a romperse la pipa automáticamente y bueno y el agua que está ahí empieza a derramarse como acá tenemos una temperatura bastante alta empieza todo a hacerse mal como pueden crear este lugar podemos tirar agua salada directamente o empezar a construir que eso yo es que realmente acá podemos hacer varias cositas que no sé si funcionarán del todo miren esta puerta también se rompió el este este vapor que tenemos aquí es atroz y acá se va a romper total todo el tiempo todo todo el tiempo salvo que lo haga de cerámica no sé si con cerámica resistirá más vamos a ponerlo de cerámica a ver si así se la van con un poquito más ok vamos a lo que vamos gente aquí también pedir que vengan a construir estas cositas ahora mismo no pueden porque no hay forma de entrar aquí en acá tenemos un poco de oxígeno la verdad que yo creo que este auxilio enfermo de aquí no está haciendo su trabajo como tiene que ser o sea lo está haciendo pero no es el que quiero así que lo que voy a hacer es zampármelo vamos a construir una escalera vamos a bajarlo esto aquí y a este super me parece que a mí no lo vamos a utilizar por el momento si si lo vamos a construir acá y por el momento le vamos a dar un poquito de energía después cuando esto esté funcionando como yo quiero lo que voy a hacer acá simplemente es conectar esta entrada de líquidos con esta entrada primero y después o ponerlo por ejemplo que la entrada de líquidos venga por acá entonces primero va a iniciar a todo le va a dar todo el líquido que tiene que crecer y después va a pasar directamente hasta aquí ok y así se va a derramar aquí lo que sobre vamos a ir prioridad 9 deberían ir los duplicantes tranquilamente a hacer ese tipo de cosas ok para que tenemos muchos hacks mucho demasiados para mí a mi pesar ok y me gustaría que acá vengan a depositar materiales de comida y todo lo demás a ver voy a bajarles un puntito a estos a ver si se me quieren hacer mínimamente caso no creo que quieran pero bueno me matas acá hay alguien encerrado roberto mesa está encerrado acá se derramó el hielo y no me deja no dejo subirnos y perfecto ok roberto vamos a ver cómo te sacamos de acá encima es eso me está un todo no puede no puede cavar esa parte no tenemos granito calculo que si le pongo así él va a ser el único que va a poder conseguir a construir eso si construyo puede subir directamente acá arriba ya se puede mandar a mudar para el otro lado esta parte no la estamos zampando totalmente todos ok estaría bueno que lo construya él porque está esperando que venga otro fucking constructor que no sé quién es a un fac y set y no sé si se va a venir baja prioridad baja prioridad ok creo que no tiene la creo que no tiene la habilidad de construir por eso no lo va a hacer vamos a ver roberto mesa es que si les colocó realmente la habilidad de construir y todo lo demás no lo van a más que nada lo van a terminar haciendo mal las cosas que otra cosa vete 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 no vuelvas por el amor de dios no creo que llega a ser el vapor realmente porque hay varias cositas que hay que ir reparando poco a poquito ok ya construimos este lugar ahora están perfectamente preparando toda esta zona ok vamos a ver la parte de estaciones el telescopio haber construido en esta zona el problema solamente va a ser que el telescopio va a morir porque van a caerle meteoritos estoy totalmente seguro de eso y bueno entonces va acá vamos a tener un par de problemas lo voy a construir seguramente aquí al lado así no tengo mucho problema tampoco en no sé si esta puerta se rompe yo creo que no perfecto y hay que hacer una zona para que para que podamos tener oxígeno me parece a mí que lo mejor también es empezar a acabar por aquí o sea hacer cuatro más abajo por el momento lo voy a hacer algo así digamos y acá abajo lo que vamos a poner es la producción de vapor según mis duplicantes o sea según mis suscriptores yo creo que me voy a demorar mucho si lo hagas y pero hay varias formas de hacer vapor ok hay una forma que puede ser muy rápida muy lenta la forma rap o sea la forma lenta para mí sería agarrar el regolito intentar meterlo en la última capa posible y hay una vez que esté en la última capa posible meterle agua ok y el regolito va a enfriar esa agua o en realidad el regolito se va a enfriar pero el agua aumentar de temperatura y eso va a hacer que el agua llegue si este regolito está a 200 grados obviamente el agua va a llegar hasta los 200 grados digamos así o van a agarrar entre un intermedio digamos y listo ok entonces más o menos esa sería la meta no lo voy a hacer el de granito tiene que ser de roca máfica porque es lo que más tenemos aquí ya que arriba empezamos a construir con otros materiales la mafia rock ok entonces una forma sería hacerlo así con un regolito caliente y directamente otra forma sería hacerlo con un donde está acá está con un termo aqua tuner obviamente empezamos a enfriar líquidos y bueno el termo aqua tuner va a ser que sale se caliente el agua se caliente el agua y va a producir vapor entonces ese vapor lo podemos utilizar para meterlo directamente aquí y seguimos enfriando y enfriando y bueno el vapor va a seguir aumentando de temperatura ahora tendremos que tener una entrada de líquidos y por acá cerca no tenemos ninguna entrada de líquidos salvo este geyser de sal pero tendríamos que mandar básicamente construir una entrada más o menos que suba hasta acá arriba y meterla hasta allá que va a ser otra cosa complicada ok igualmente el líquido lo tenemos que traer acá arriba así que de alguna forma lo tengo que traer por ahí directamente absorbemos este líquido de acá directamente no sé si acá hay un sí acá hay un pacco que mal ok esto lo vamos a acabar perfecto bien ok boys y por último la última cosa que podríamos utilizar es directamente con el liquid de pita y ser ok o el calentador de líquidos directamente que es colocarlo aquí meterle un reloj entonces va a prenderse y va a apagarse constantemente y eso va a aumentar la temperatura del del lugar obviamente que lo vamos a más o menos aumentar hasta que más o menos veamos que sea lo necesario ok ya está empezando a acabar aquí perfecto guacho ayudarme a que un poquito por favor como acá tenemos creo que temperatura bastante alta si está todo está todo caliente así que por lo menos yo creo que vamos a tener una buena cantidad de regolito y todo lo demás aquí miren tenemos un un show boy ok ok yo creo que había uno por acá abajo a ver si lo veo lo veo lo veo moverse en teoría vi uno por acá que era el que estaba acá adentro que se mandó a mudar porque vomitó el regolito justo aquí se metió y se fue no sé si lo atraparon yo creo que no no sé dónde andará tampoco y tenemos otro por aquí pasa que este si lo agarro lo tengo que meter ya ahí sale atrápelo atrapadlo a ver si lo atrapan ahí va ahí va ahí lo agarra vamos no te metas no te metas lo atrapó creo que sigue en sí perfecto lo atrapó bueno ahora lo tienen que venir a dejar acá no sé cuánto era no pendiente ahí está pero está lleno chilbrook perfecto y lo depositaría aquí tranquilamente ok listo cuando va a comer como un cerdo de ser realmente no me gusta eso pero ok hay que traer regolito para darle de comida es incluso acá vamos a construir realmente la base de ellos creo que es un lugar con un tamaño bastante bueno habría que contar cuánto tiene esto tiene aproximadamente 5 por 17 creo que está un poquito chiquito porque acá serían 75 sería 85 creo que le podremos aumentar un par de bloquecitos más así queda a la exacto como nosotros queremos bueno acá dejamos que sigan cavando como tiene que ser esto ya está más o menos listo aquí abajo lo que voy a hacer primero que nada tenemos que traer el agua de alguna forma tenemos que traer agua podemos hacerlo de dos formas en realidad miren uy 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 acá acá por qué por qué está haciendo tanta agua así cuando en realidad tanta agua no es esto esto es como esto es una mega puerta de agua gente una mega puerta de agua what the hell cosas raras del juego ok acá el líquido en teoría esto está pasando de un lado para el otro perfecto se va llenando como tiene que ser ahora tenemos muchos líquidos de muchas cosas yo lo principalmente que quiero es que esto se absorba todo el líquido que pueda ok una vez que se la sola toda que vamos a tener varios reservorios con todo ese líquido valga la redundancia ok podemos romper directamente este reservorio y hacer que los duplicantes vayan a tirar el líquido aquí arriba constantemente entonces así me así lo puedo hacer zampar rápidamente todo ok una vez que tengo toda esta parte destruido vamos a construir aquí bloquecitos vamos a construir los drywall como acá tenemos creo que bastante roca máfica el drywall directamente va a ser obviamente roca máfica vamos a ver utilidades drywall roca máfica donde está la roca máfica aquí en realmente no tiene que ser muy grande la zona para que tengamos vapor incluso si es en la zona de abajo de este va a ser mejor así que vamos a hacer una zona más o menos de ya así de este tamaño y ya está con esto a mí me parece que es suficiente ya han roto las escaleras estas escaleras le voy a poner como prioridad 1 para así para que la reparación directamente no quiere que la reparen jamás en su en su vida y creo que más creo que más se rompe también se rompe el ganty también este directamente no quiero que ni lo reparen y en todo el regolito bueno acá vamos a tener una cantidad de regolito espectacular porque vengan a construir esto creo que me vea ya soy feliz mira que tenemos el show el volvo no sé no lo vamos a poder no vamos a poder atrapar nunca me parece a mí ok vamos a ver algunos que no tienen traje incluso vamos a ir poniendo la cualquiera que ya que tenemos un par de trajes regalados se los ponemos y listo ok ahí están construyendo perfecto bueno no son todos los constructores o sea tabob aquí una velocidad tiene que debería construir una velocidad espectacular vamos a ver subió cuánto cuánto de skill tiene aquí el punto de construcción 11 11 no más obtienes 416 ciclo acá y solamente tienen 11 de construcción me cago en todo ok pedimos también que van a cavar aquí todavía o no sí 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 no 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 rompemos ahí y rompemos aquí pasa que tienen que cavar primero tienen construir primero la parte de arriba que hay acá tiene que voy a hacer como un cuadrado y acá bueno en realidad no va a tener puerta pero acá tiene que ir un piso yo no quiero que terminen de construir ahí todo ok faltan estos dos bloquecitos que me gustaría que lo terminen todo pero bueno creo que se están llenando a dormir a ver acá tenemos agua suficientemente buena está bien perfecto yo creo que acá lo que voy a hacer lo que más me conviene a ver cuánto cuánto acá tenemos bien tenemos agua salada 4000 y agua contaminada mil kilos en este lugar tenemos agua contaminada 3756 agua salada 146 agua normal mil kilos ok acá creo que está que está cayendo bastante agua normal porque bueno por el derretimiento de estos mil glaciales que tenemos aquí y acá iba a ser que todo el agua caiga para abajo pero pero no se pasa que acá agarran fluido en sí no ahora como vamos en energía yo creo que vamos bien si estamos perfecto cuando tenemos bien bien por lo menos con que se absorba el hidrógeno significa que tenemos energía a favor ok aunque también está funcionando un poco el generador de carbón que no me gusta qué no me gustaría que funcione como siempre digamos ok vamos a ver aquí un segundo acá yo creo que rompieron todas las tuberías perfecto vamos incluso a pedirle que vengan a romper todas estas más que no nos hacen falta y acá si hay que empezar a romper un par de cositas por ejemplo esto ya no nos sirve para nada aquí el pasaje de líquidos es normal no hace falta tener acá ningún sistema de de refinamiento aunque esto mejor lo dejo mejor si mejor no vamos a ver vamos a destruir total no estamos esto también lo vamos a destruir aunque este filtro también lo destruimos porque tampoco nos sirve y creo que solamente eso por el momento después vamos a empezar a romper todos los cables que tampoco nos sirven muchos por ejemplo a partir de aquí puedo romperme todos los cables solamente que este este punto que tenemos aquí está funcionando con esta energía sigue por eso solamente por eso no me lo voy a zampar por ahora me manos ok cuando hay met madness pero que hacer roberto mesa de vuelta que ha encerrado o sea amálgame ahora qué pasó roberto madre mía bueno ahora ahora sucedió el problema al revés no puedo creer roberto que cuál es tu problema decime la verdad resulta que cayó agua por aquí gente y el agua bueno resultó que estaba más fría de lo normal y se congeló tuvo ganas de congelarse el agua y bueno directamente tapó la salida de estos duplicantes hay madre mía del amor hermoso no sé si contribuir una escalera directamente a casi ya está en roberto puedes venir tú vamos a ponerle se va a morir así este tipo vamos roberto muévete muévete que te falta oxígeno hermano pero bueno que me dé un ver una notificación cuando estos tienen cuando el traje tiene un oxígeno menor al que debería a esta se puede pobre roberto tiene un problema bastante grave con los atrapamientos no puedo creerlo que se haya atrapado dos veces dos veces menos de no sé cuánto ok vamos a ver ya terminamos de construir aquí arriba sí perfecto bien ahora sí rompemos esto así no se queda ah no queda ningún ninguna ningún regolito o nada por el estilo podría ser podría ser que sí podría ser que no no sé pasa que está haciendo 50 grados vamos a meter vamos a meter voy a hacerlo así porque voy a confiar en mister pollo que después que me lo dijo que la vacía así que vamos a hacerlo así obviamente el del aqua tuner me lo dijo cetric donde por donde me dicen todas esas cosas por dijo gente así que si quieren meterse a disco sería genial armar una mini comunidad ahí yo no es que entre y responda casi siempre o todo todo el tiempo pero me meto una vez cada dos tres cuatro o cinco veces como mucho por semana y veo más o menos los comentarios y respondo lo que tengan que responder ok vamos a ver aquí la temperatura acá tengo que ver otra cosa cuando estamos 856 perfecto está creciendo perfectamente aquí abajo obviamente está faltando un poco más miren a quien tenemos aquí a este este que estaba buscando atrapado lo iba no está haciendo nada está molestando realmente porque o sea que está haciendo acá iván nada vamos a vamos a bajarle ahí para que no no joda pongan a trabajar en esta parte ok como vamos de comida 834 kilocalorías vamos bien pasa que hacer nada digamos que no teníamos no teníamos él lo necesario ahora vamos a construir acá con insula y obviamente porque esto como va a estar calentísimo no queremos que se nos vaya el garrete en ningún momento ponemos insula por ahí y insula y por aquí también y tapamos acá ya esto cayó así que no tenemos ningún problema aquí también vamos a tapar y esto también taparemos aquí o aquí o aquí o aquí estar veis y ahora aquí en guacho bueno calculo que no está llegando solamente por el hecho de que no tiene está lejos tiene heridas leves para el sol calculo igual creo que varios tienen heridas leves acá solamente el guacho solamente el guacho aunque como estamos con la reproducción de esta gente son salvajes a un limón a pasa que no está construido el sistema este para bueno si no está construido lo dejamos ahí no hay problema y agato acá ahora mismo esta parte salvo está esta parte donde tenemos los dreco ya dejó de funcionar porque la temperatura aumentó a 35 grados y ya estamos tener menos de 30 y la verdad que tampoco me voy a poner a tirar agua ni nada por el estilo porque va a estropear digamos todo ok aquí abajo ya cálculo que rompieron bien perfecto aquí le voy a pedir que rompan un poquito esto solamente y agat una vez que rompan eso construimos las escaleras en la parte de abajo a ver si alguien viene a romper list 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 ahí está lucas lucas a bien ahora construimos aquí ledders esto solamente van a ser de sandstone para hacerlo simple y acá ponemos el líquido esto es de que está hecho de cooper mal recupero lo hacemos también cooper cooper bien y acá bloques la bala bueno acá la electricidad sólo queda para hacer un bloquecito no quiero hacer una gama de oro que sale de cooper se llevaron el cooper acá por suerte a ver la comida que le estamos dando es genial acá quiero que le den todo granito solamente granito 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 puro granito incluso a los a los smooth hatching de aquí también quiero que lo que le den de comer granito porque últimamente ya estamos ya tenemos muchos materiales refinados miren cooper tenemos 40 toneladas y tenemos 34 ahí lo tenemos 30 toneladas un montón incluso acá me puse a pedir a los duplicantes que vengan a hacer carbón refinado porque acá también ya se nos había acabado un poco el carbón refinado voy a poner prioridad 9 porque no estaban haciendo acero me parece tenemos 2500 de acero ya tenemos hecho el cohet así que no tenemos ningún problema acá solamente todo el acero que vamos a seguir obteniendo va a ser simple para ayudar más que nada a toda la colonia ok vamos a ver arriba en nuestro principal labor bien me gusta me gusta me gusta que tengan que sean eficientes aunque rompemos aquí así pueden pasar para este lado también aquí también vamos a romper acá y vamos a construir bloques por aquí esto está siendo de roca mágica no supongo ok terminamos de construir esta parte y ahora vamos a voy a colocar acá como utilidad el líquido tepidizer lo ponemos ahora estoy pensando cómo hago para poner acá el agua porque en teoría yo quería poner esto así o ponerlo así voy a tener que ponerlo así vamos a construir acá un bloque citó simplemente no puedo poner ningún bloque en el canto pero vamos a romper esto entonces vamos a construir un bloque normal acá y vamos a abrir esta puerta o sea vamos a construir esto así y esto lo vamos a dejar abierto entonces los duplicantes van a venir van a depositar el líquido y se va a llenar más o menos un poquito ok con que se llenen 100 150 kilos o 100 kilos aquí abajo es suficiente me acaban de cerrar la puerta super ore madre mía bien ok otra cosa que vamos a hacer aquí por ejemplo está está con suite only más con regolito bien creo que creo que lo mejor sería agarrar colocar varios reservorios aquí o no varios por lo menos un par y ponerle todo regolito 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 así ya cuando venga él cuando tengan que hacer el lugar para los para los para los otros los solos bolestos los topos terrarios esto de aquí y ya tengamos los regolitos aquí tranquilamente al lado uno de los para caer en toda la careta bien encima ya construyendo este es el tepidizer lo hicieron en rápida estoy viendo que no me lo no va a venir bob qué vas a hacer qué estás haciendo a ver dime qué estás haciendo estás yendo a dejar material para la construcción que construcción no sé estás de vuelta vas a buscar material para la construcción red y no 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 voy a cancelar la eso porque si se lo canceló entonces aquí acaba de entrar un poquito de hidrógeno me parece acá se habrá trabado algo no encima estamos estamos almacenando más hidrógeno del que deberíamos bien ok entonces voy a apagar así esto así por lo menos el generador de carbón no los ayuda entonces vamos a ver si realmente tenemos más hidrógeno del que necesitamos aunque ya está todo perfectamente bien colocado aquí ya tenemos los reservorios perfectamente listos bien eso es lo que vamos a utilizar ahora para mandarlos ahí abajo la ranger y tiene ganas de comer voy a esperar un segundo a ver si no son molestia solamente vamos 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 aquí también tiene que destruir si no no pueden pasar por abajo hace falta que rompan el de abajo perfecto bien acá tenemos carne está destruyendo bien perfecto bien esto granito lo vamos a hacer de granitos y acá también me gustaría que lo vengan a destruir ahí está perfecto ok eso solamente lo vamos a hacer de roca máfica así y listo prioridad 9 está con prioridad 9 perfecto ya construyen esa parte construyen eso ahí bien bien falta que vengan a construir esto de granitos o roca máfica lo que sea bien vamos a poner ship only y vamos a colocar aquí podemos colocar lo que sea pero vamos a ponerle agua no sé si lo mejor pero vamos a ponerle agua ok vamos a romper el que tiene más agua que es este tiene mil este tiene mil este no tiene nada vamos incluso creo que es el que este es el primero si no me equivoco así vamos a romper este romper a los tres en realidad y los volveré a reconstruir él también tiene agua agua contaminada agua salada lluvia vamos a destruir también a prioridad 9 pueden venir a destruir la pipa bloqueada es y que me importa que la pipa bloqueada o destruirlo y la perfecto surface bridge vamos a borrar estos mensajes que no me interesan a ver acá tenemos una batería que está dañada aquí tenemos otra cosa que está dañada y hay una más que está dañada la puerta doméstica está bueno esta le voy a poner lisable construcción porque estoy viendo que me parece que los que lo fueron a reparar varias veces y no es el plan ok ahora si ponemos de vuelta aquí para construir y este como tiene solamente ship vamos a poner aquí no creo que no hay ningún otro lugar uno de estos que esté funcionando para para con ellos digamos que me traes por aquí tabletas curativas creo que no hay nadie herido tampoco bien perfecto están construyendo nuevamente esto y ahora lo único que faltaría es que vengan a dejar los líquidos aquí como es uno solo voy a poner prioridad 9 como es uno solo cuando van a venir van a hacer como de en tanda en tanda a ver danny craft cree que es el que va a estar más cerca ahora mismo de hacer todo esto está llevando materiales después tienen que guardar en los con bellos en granito ok y después va a ir a vaciar las cosas está guardando materiales está guardando materiales que materiales guarda no sé no sé no sé no sé ok mientras hacen todo ese tipo de cosas vamos a ver acá cuánta energía gastamos en esto lo que necesitaba más de mil si no me equivoco a 960 quiero ver si esto más o menos me alcanza yo creo que sí me alcanza perfecto vamos a agarrar vamos a construir esto no lo puedo romper no los bloques de atrás sí pero esto no lo puedo romper y acá la decoración creo que es bastante buena aquí adentro 56 y no hay una zona así como para construir una batería no va por el estilo vamos a tener que hacerlo acá me va depositando perfecto bien mientras vaya poniendo el líquido que sea vamos bien me parece que voy a tener que construir aquí la base está para que podamos tener energía ok lo voy a colocar con este tipo de bloques porque si no el poner así porque acá hay dos problemas creo que si no lo hago con este tipo de bloques lo que va a pasar es que la temperatura va aumentar y van a terminar rompiéndose lo que son más que nada de las las otras cosas o directamente lo hacemos aquí abajo en algún lugar hacemos un espacio por ejemplo aquí para que vengan a correr y producir energía y ya metemos los cables de alguna forma que lleguen hasta acá creo que va a ser mejor y mucho más fácil antes de construir todo este tipo de equipo este quilombo que vamos a hacer acá voy a poner acá con un cooper vamos a llevar básicamente los cables así por aquí tranquilo no se mueran de hambre esperen un rato y metemos hasta aquí ok aquí estas cosas no las puedo romper pero ya tenemos algún espacio por lo menos libre para construir cosas vamos a construir escaleras me parece aquí vamos a cancelar quiero construir escaleras aproximadamente aquí y esto obviamente zampármelo pero primero las escaletas aquí voy a construir todo este el mecanismo posiblemente haga un generador de carbón y o si no un generador manual otra cosa bastante buena sería poner paneles solares directamente así la entre el la luz madre mía la luz es espectacularmente fuerte acá ok parece que la sola puede ok me parece a mí o no hacía falta construir la segunda escalera ok acá no tengo problema con el slime porque todo lo que se elimine va a ser eliminado acá en el espacio porque está totalmente una zona abierta a no tenemos ningún problema en eso ok ponemos generador manual por aquí voy a colocar una jumbo battery porque acá casi necesito que esté que se almacene la mayor cantidad posible y bueno un generador de carbón por si las mojas no va a venir nunca mal vamos a romper también está está de aquí ponemos prioridad 9 así podemos construir otro más y después ya unimos todos directamente y ponemos acá habrá que hacer un reloj para que esto funcione como tiene que ser los relojes se lo pueden hacer con este con un time sensor antes el tener que construir manualmente con un con puertas no puertas buffer y puertas filtro ahora simplemente con este ya lo tenemos finiquitado ahora lo que yo no sé si esto se sobrecalienta demasiado yo voy a poner aquí abajo por si las mojas no se sobrecalienta mucho y se termina rompiendo o algo por el estilo para evitar eso directamente lo unimos así y ya tenemos el sensor para este lugar bueno primero que nada tendría que colocar el sensor para que esté activo para que empiece a funcionar y obviamente a cambio y duplicante tienen que venir a construir todo lo que yo les pido para que tengamos el sistema listo una vez que tengamos todo eso vamos a agarrar construimos un gas pum por aquí que éste tiene que ser de estilo obviamente uno o dos uno o dos uno o dos creo que con uno no bastaría pero con dos haríamos el cargamento muchísimo más y estos obviamente si ya van a estar en automatizados con un switch directamente ok ponemos así y el switch directamente ahí obviamente van a estar apagados por el momento y yo cuando esto deje de funcionar recién lo voy a poner voy a más o menos a que temperatura tenemos 40 40 tampoco es una temperatura tan 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 alta y ni hablar a la toda esta parte vamos a ir acabando poco a poco despacito despacito suave suavecito ok estamos terminando sal perfecto esto no sé no sé si va a llegar a almacenar se de más de menos calculo que va a empujar el agua para arriba simplemente bien como cae el agua hasta almacenando más agua incluso a ganas agua solamente agua pura a 24 grados oh my goodness sea es una voz fresca incluso y si o sea ahora mismo esta zona de hielo en vez de estar calentando se están enfriando este lugar me gusta y haga como tenemos también todo a 20 25 20 25 y acá no haber ningún problema bueno obviamente esto ya está zampando todo o el agua directamente porque lo quiero almacenar lo voy a dejar ahí directamente no no voy a seguir san manos que no se siga zampando más 266 más de agua que quiero que vayan a dejar algunos duplicantes que no están haciendo nada pero bien podría para más o menos poner a ver para hacer un poco lo que decía también otro de los subs madre mía ya vieron a construir todas las cositas estas acá que tenemos regolito a 154 grados ok yo en cuanto dejen la cantidad más o menos de programas estamos va por 800 kilos y es 800 kilos de vapor es muchos 800 kilos de vapor para ser sincero es mucho mucho bastante ok van a demorar ahí su tiempo en construir las cosas darán jenín porque te duermes por acá y no te vas a dormir a tu casa a la casa donde tienes que ir no puedes bajar o algo por el estilo de decirme si no puedes bajar decímelo y yo te yo te ayudo a bajar ningún problema con eso hay ninguna vergüenza ni nada por el estilo ok miren incluso acá aunque voy sacan un problema acá los reservorios que tenemos aquí ya están totalmente llenos acá también todos los dos también están totalmente llenos me parece que hay mucha gente aquí abajo que no está haciendo nada me parece que es eso vamos a ver en building quiero ver un segundo como estamos con las asignaciones en tres acá más o menos para todos los dos estos que hay guacho y también así a esta si aún no ayuda mucho en la construcción y después obviamente todos los todos los llevadores ok voy a ponerlos directamente para que vengan a ayudar todos porque si no en la construcción vamos a demorar muchísimo voy a poner máxima máxima velocidad para todos a ver si así me ayudan ponemos velocidad máxima vamos por favor necesitamos con necesito construir esto lo antes posible en el estado todo construido eso es lo más gracioso ya está todo hecho acá simplemente unimos y esto va a ir así vamos a poner pipas en su ley obviamente vamos a hacerlo de roca máfica aunque no sé si es es lo mejor me parece que lo mejor es hacerlo directamente de de roca guiña y que seamos más directo por ejemplo es así y ya está por eso de acá los show bowl no sé si recargarán vida yo creo que para que recarguen vida tienen que estar ranchados o algo así cuánto tenemos acá 199 ok hay bastante agua para poder hacerle meterle vapor así y se empieza a funcionar como tiene que ser pero todo esto lo tienen que intentar construir ya voy a pedir que vengan a acabar un poquito más acá porque quiero ver si acá hay cooper ahí está contribuyen eso acá faltará solamente la roca iña aquí tenemos solamente roca máfila hacemos iron bien bien bueno ok ok lo único que faltaría sería que me hagan los cables no sé si me convendría poner los cables de iron para hacerlo más más rápido más fácil ok amalgama de oro o amalgama de oro es verdad porque acá tenemos amalgama de oro acá cerca tenemos bastante amalgama de oro pero bueno ya lo hicimos así y la jumbo battery de cooper ore no sé si venían a dejar cosas si tiene 170 de cooper vamos vamos que solamente falta hacer esto ok otra cosita que creo que tendría que intentar hacer voy a voy a intentar hacer que metan un poquito más de agua porque primero quiero que ese lugar se llene todo con todo el agua posible ok hay dióxido de carbono eso no me gusta que haya dióxido de carbono acá aunque no sé si ya se eliminó pero que sí pero bueno cuando lo cierre quiero que no quiero que haya absolutamente nada porque porque cuando se haga cuando haya vapor estos dos lo van a absorber y lo van a meter directamente aquí si el vapor creo que creo que se va a romper en realidad el este en tin en jeans y entre otra cosa que no sea vapor puede como máximo 900 gramos de vapor tenemos tres huevitos de dreco por aquí de dreco de topo de topos terrarios de soul bol uy 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 atrapadlo llevadlo a ver que me encantaría que lo vengan a dejar acá lo antes posible este ya creció incluso no tiene comida está muriéndose de hambre o sea los traemos solamente para que mueran de hambre para que se den cuenta como somos de de asesinos ok bueno no lo voy a dejar libre directamente porque realmente no quiero nada miren acá el sensor lo que ya está funcionando perfectamente acá simplemente hay que bajarle un poquito la nada las mediciones no sé si esto le puedo poner en cero directamente o sea poner modos segundos cero así está todo el tiempo desactivado perfecto ok ya tenemos estas jumbo baterías por aquí faltan un par de cables solamente para que terminen y me termine de llenar acá con todo el agua posible acá hay un poquito de regolito que va a ayudar un poco con el aumento de temperatura esto está hecho de amalgama de oro oh my goodness porque lo hicimos la amalgama de oro y no lo hicimos acero no sé hasta cuánto resiste 175 ok no no es malo no es malo está bien que resista 175 ahora el problema es que no es que tengo miedo lo rompemos y lo construimos de acero me parece que va a ser lo mejor romperlo y construir de acero después esto lo tengo que romper también porque acá o no sé si control lo dejo acá más en la zona de abajo ponemos de acero amalgama de oro se puede poner aquí directamente perfecto ya ha construido eso agarramos pongo cerámica obsidiana roca sedimentaria granito reponer roca voy a poner de granito hacemos una salida para después a meter en entrada de otra forma entrada de agua de otra forma ok y ya tendríamos más o menos este sistema de vapor listo este solamente va a ser un sistema de vapor único o sea para el para este lugar ya está no no funciona para otras zonas a ver acaso ahora a dar lo tengo como esclavo no el tipo tiene tres horas para ir a para volver a su casa y no vuelve voy a agregar una horita más que no sé no sé realmente no sé qué le pasa al pobre chico este tiene un problema eso es lo que pasa pobre dark tiene un problema pero bueno no importa ok quiero que me rompan primero todas estas cosas la ranger y está durmiendo también al máximo o es narco eléptico posiblemente sea narco eléptico no te puede decir es el problema ok tiene cerrado el paso pero si tiene y quien va a venir a cavar esto o sea no está viniendo nadie a cavar y dark puede cavar eso es lo peor es que dark puede cavar y no lo hace no cava porque eres tan imbécil dark cava hermano no ves que te estás quedando sin sin nada no puedes pasar ok hay madre mía madre mía madre mía madre mía ok ya tengo todo esto más o menos listo me parece que yo lo voy a poner a funcionar no más vamos no voy a esperar a que vengan a poner más más líquidos porque si no va a ser un un problema falta que coloquen estos dos cables y tomas de aquí voy a poner prioridad máxima no lo van a hacer nunca voy a poner esto pero la máxima prioridad máxima por ahí así empiezan a cargar un poco en las pilas por favor vamos muchachos vamos vamos construirme esto va a ir a construir las paredes bien ok acá hay cooper decime que hay cooper no hay aero yo digo que quiero ver aquí gente que venga a construir nada más no quiero ver otra otra persona que venga hasta aquí es que para de igual se vaya directamente hay gente que no está haciendo nada es que hay gente que no está haciendo nada bigote no está haciendo nada esta gente no está haciendo nada porque no hay trajes están todos los trajes lleno ahora decime que no pueden llegar arriba porque ahora todos tienen la prioridad máxima en construcción ojo salvo que ya está llegando ya está yendo otro ok no pueden no pueden llegar arriba por qué pueden llegar acá sí y acá no que acaso tienen está restringido para ciertos chilbrooks y polux son los amigos mío ok hace hace mucho si es verdad hace mucho les había les había bloqueado el paso porque lo bueno porque eran totalmente lentos también llevan toda la razón madre mía así ahora sí espero que hagan su trabajo ojo eh no voy a hacer que no hagan nada es muy cacho criterio estar bien en que tenemos aquí y ni un rock pero ellos que comen no comen ni ni un rock iron gol walframita no no siento pero se van a morir vamos a cambiar a todos esto en hatching directamente ya tenemos mucho así que yo soy feliz lead porque bajó bueno calculo que hubo algo que tapó justo esa zona y quedó totalmente tapada ok tenemos el agua suficiente la batería suficiente perfecto vamos a darle caña entonces por aquí vamos a ponerle dos segundos porque no sé si realmente era con dos segundos que funciona bien ahí empieza a calentar aunque primero bueno primero tiene que calentar todo lo posible no así que lo voy a dejar ahí como que caliente todo el tiempo mete el el oco no está sumergido en líquidos guan qué es esto no es líquido no sé bueno vamos a ponerle dos segundos si no si no me cago en todo si no voy a tener que ponerle un segundo eh me parece un poco lento el no tres uno no dos Ok, lo dejo en dos solamente Aquí como verán, el agua Ahí está aumentándose de temperatura 62 grados, 64 grados 65, 67 Ok, ahora Aquí obviamente los duplicantes tienen que estar Corriendo constantemente todo el tiempo posible Yo no veo acá gente que esté corriendo Ahí está lleno Danny Craft a toda velocidad Porque obviamente ahí Gastamos 950 Watts Y también quiero que vengan a dejar acá por favor Iván, ven, ven, ayúdame Por favor, Iván Este es Danny Craft, sí Ahí empieza a correr, no va a ser suficiente obviamente Va a dar, qué sé yo Espasmos de energía nada más Ahí viene Cetrix que va a correr acá, perfecto Va el segundo, ahí va Perfecto Esto pensé que estaba sumergido en agua la verdad A ver, a ver, a ver Dime que sí por favor Ya está funcionando perfectamente Ok Ahora sí gente Vamos a construir aquí el telescopio Como última cosita que teníamos que hacer Era construir el telescopio para aquí Todavía no vamos a investigar absolutamente ningún planeta Y ya tenemos vapor listo Ahora Si nosotros, si yo agarro Saco el vapor ahora a esta temperatura Les digo que en dos segundos Este vapor se termina Me termina rompiendo todas las tuberías que tenemos aquí Vamos a esperar un segundo Porque la temperatura tiene que aumentar Aquí el steam está a 164 grados 165 Este va a ser overheating Así que lo vamos a parar Voy a ponerlo en... Ahí está Que se apague No sé, que ya no funcione más Bien, perfecto Ahora simplemente aquí ponemos prioridad 9 Para que los lubricantes vengan a correr Siempre y cuando yo lo necesite Acá tenemos esto preparado Y ahora necesitamos un generador de oxígeno Ahí está Madre mía Esto no debería romperse Solamente cuando llegue a 175 grados ¿Ves? Por eso quería hacerlo de vacero Porque sabría que iba a haber un pequeño problema Ahora Yo incluso a esto de aquí Yo lo puedo ya empezar a cargar Lo ponemos así Ahí va vapor Y cargamos de vapor tranquilamente el lugar Madre mía del amor hermoso gente Creo que lo voy a dejar por aquí nomás Porque esto fue una odisea construirlo Más cositas que quiero construir Obviamente A ver si acá construimos Para el critter para dejarlo Para rancharlo Y solamente para ranchar Después podemos construir acá varios stores Un store por aquí Y un store en el centro Ok, estos simplemente van a estar Para que almacene recolito Constantemente Y ahora si ya puedo bajarle directamente Las prioridades Aquí en uno A todos estos en uno Y a estos Creo que tenían en prioridad baja En prioridad un poquito baja Y estos obviamente Ya están en Anulada la prioridad de construcción Así ya no tienen que hacer Absolutamente más nada Ok boys Nos quedamos sin energía Bien, perfecto ¿Cuánto tenemos? 53 gramos 53 kilos en realidad Y de vapor Nos zanfamos todos los kilos de vapor que había Madre mía Acá voy a necesitar tirar muchísimo más agua Me parece Si es tal cual estoy aquí Voy a esperar hasta que absorban todo esto Obviamente A ver A ver si alguien viene a correr acá Voy a tener que esperar hasta que absorban Obviamente toda esta zona Tranquilamente los duplicantes Porque acá el vapor está bajando 41 kilos 41 kilos Bueno a ver si vamos a lo que es realmente Acá tendríamos 40 kilos por acá Multiplicamos 40 por 4 Son 160 Más estos Más esto Más esto Más esto Por 560 Serían casi 800 kilos O sea que habría más o menos 760 kilos Aprox Si sacamos este bloque de aquí Yo creo que va a alcanzar Si no alcanza Bueno Tiramos más agua más adelante Uy Este no está automatizado Meh Vamos a tener que romper esto Y automatizarlo Porque si no Esto va a gastar Mucho Ok Incluso esto ya lo tenemos Perfectamente listo Aquí podemos abrir Y empezar a investigar Cualquier mapita Lo único que falta Obviamente es darle La electricidad correspondiente Que en realidad no es nada Porque es simplemente Ponerle este cable aquí Directamente Y ya estaríamos Y obviamente A construir aquí abajo Un generador de oxígeno Este generador de oxígeno Lo voy a hacer simple y fácil Gente Vamos a agarrar Vamos a construir aquí En cuatro bloques así Construyo acá Una pared directamente Aquí otra Una pared también Y acá simplemente puertas Venimos acá Construimos un oxigenador Un difusor ahí Esto lo ponemos Directamente con esta electricidad Y ya está Finiquitado el oxigenador Incluso acá Falta que construyamos Lo que es el El estilo este Y este por aquí Así Y listo Incluso esto lo automatizamos Un poco Porque tampoco quiero Que se zampe todo Lo ponemos con una señal Un switch Y listo Y ahí está Ese va a ser nuestra forma De darle energía Energía Va En realidad Oxígeno a este lugar Para que podamos Investigarlo tranquilamente Yo creo que con esto Vamos a tener ya lleno El tanque A ver si no me equivoco Si yo creo que vamos a tener Totalmente lleno de tanques Puedo abrir acá tranquilamente Y este vapor Se va a salir En dos patadas En fin Que te lo dejamos aquí nomás Esta es una forma Muy, muy rápida De obtener el vapor Ok Con esta máquina Y con un timer Lo tenemos Como habrán visto ahí En dos segundos Que lo hicimos ahí Nos costó 200.000 horas Como 50 minutos Hacer todo esto Pero Lo pudimos hacer En dos segundos Después de la construcción De más Y bueno Solamente falta que vengan A terminar de construir Aquí esta parte Y ya darle Finiquitado A esta construcción Y poder empezar A hacer el primer viaje Al espacio En fin Nada más Like, favorito Suscribanse Nos vemos en un próximo capítulo No se olviden hacer deporte Porque no se se viene a la salud Bye, bye